¿Qué tal, Aprende Emprendedores? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar del interés compuesto. Pero no el interés compuesto orientado al mundo de la economía, sino el interés compuesto orientado al mundo de los conocimientos. Bien, si tú eres una persona que no tiene unas capacidades X para aprender, para memorizar ágilmente una serie de conocimientos, sea de la materia que sea, tú lo que tienes que hacer es poco a poco estudiar esos conocimientos que otra persona por sus cualidades los aprende en un momento, porque tiene capacidad de memoria, porque le es más fácil asimilarlo, por el motivo que sea. Tú poco a poco tienes que ir asimilando esos conocimientos para poder incluso hasta llegar al mismo nivel de esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente las personas que tienen una serie de capacidades las desaprovechan, en el sentido de que no aplican esas capacidades todos los días. Entonces, esa persona, a lo largo de un año, pues hablando en megabytes, ¿no? Tendrá X megabytes de conocimiento cuando le llevó dos días para poder tanto asimilarlos como para memorizarlos. Y tú, a ti te cuesta muchísimo memorizar, pues porque eres disperso, porque no te interesa, porque no tienes esas capacidades de analizar y de absorber esos conocimientos de esa materia en cuestión, por el motivo que sea. Entonces, si tú te vuelcas y te interesa realmente ese tema, no vas a poder absorber de la misma manera que esa persona ni lo vas quizás a poder entender de esa misma manera. Entonces, tú poco a poco vas fraccionando ese material, esas temáticas, esos conocimientos y vas metiendo megabytes a tu cabeza. Vas metiendo, vas metiendo, vas metiendo. ¿Por qué vas a alcanzar el mismo nivel de almacenamiento que esa persona durante un año? Porque normalmente esa persona lo hace en un determinado tiempo y después se relaja. Por el motivo que sea. Termina la temática y se relaja. No quiere más. Si quiere más, ya estamos en un problema porque vas a tener que forzar la máquina muchísimo y no la vas a alcanzar nunca. Pero hay mucha gente que estudia lo que tiene que estudiar, ya sea para su empresa o para dentro de lo que es el colegio y no tiene una ambición exagerada. Tú como la tienes, lo que tienes que hacer, pero vas un poquito más atrás, tú como la tienes, lo que tienes que hacer es todos los días ir poco a poco machacando esa temática hasta que al final del ciclo estés igualado a esa persona. Es el interés compuesto. ¿Por qué le llamamos interés compuesto? Porque el siguiente año, esa atracción que tienes tú de aprendizaje y esos conocimientos, lo vas a aplicar en automático. Cuando la otra persona no tiene esa, digamos, esa tenacidad tan fuerte, porque quizás no la necesita, tú esa tenacidad tan fuerte que tienes, lo vas a aplicar no solamente en esas materias donde esa persona es más avanzada que tú, sino que lo vas a automatizar para el resto de cosas. Y aquí la clave es la automatización. Y la automatización en el resto de cosas la vas a aplicar, va a beneficiar que tú aumentes tu velocidad de captación, de información y de memorización de esa misma temática con la que competías con esta persona y el siguiente año quizás la puedas llegar a superar. Porque esa persona va a mantener su misma capacidad de absorción por el motivo que sea, por falta de ambición o lo que sea, y tú vas a tener más ganas, es decir, ese interés compuesto de hambre se va a aumentar poco a poco y en vez de, imagínate, tener 10 megabytes en tu cabeza todos los días a base de estudio, pues vas a tener 15. Porque vas a tener más hambre. Y sobre todo también vas a tener más hambre porque has visto resultados que nunca has visto, porque has aplicado esa automatización a otras partes de la vida que te generan más hambre, pues por ejemplo el ocio. Si has automatizado una serie de movimientos vinculados a este trabajo que has realizado cultural o académico, vas a tener hambre y vas a automatizar otra serie de cosas, pues por ejemplo hacer deporte, alimentarte bien, porque tu cuerpo te lo va a pedir inconscientemente. Entonces, cuando ya tengas la automatización de estudio y la automatización de cosas que te van a venir bien en la vida, todo eso se va a retroalimentar y va a mejorar tu capacidad de estudio. Así que cada año que pase trabajando de esta manera, por eso siempre dicen que la persistencia es la clave, pero ya no solamente la persistencia, sino que el avance que conlleva la persistencia en la capacidad de absorción que vas a tener y de ambición que vas a tener, estamos hablando también de un tipo de persona determinada, esto no le pasa a todo el mundo. Es magnífico, es magnífico. Así que yo, si veis que os cuesta algo, bueno, a menos que no vaya con vosotros, yo por ejemplo no soy bueno en matemáticas y tampoco me interesan. Si tú eres medianamente decente en una cosa, pero no eres un top ni tanto a la hora de asimilar ni de memorizar rápidamente ni de resolver un problema de una materia determinada, pero te gusta muchísimo, aplicas ambición todos los días, poquito a poquito y verás un cambio ya no solamente académico, sino de logros económicos si eres empresario y de logros personales en tu vida increíbles. El interés compuesto es maravilloso, es la fuerza más potente que, que bueno, que he visto desarrollar en muchísimas personas que son genios en muchas cosas, pero que quizás han decidido orientar su vida académica y su vida empresarial a un segmento donde no son potencialmente grandes cracks y esto les ha servido y conocido a mucha gente así, es gente muy inteligente, pero que pues le ha echado valor y se ha orientado pues sus expectativas en un sector donde no eran realmente magos y se han convertido en magos. Así que interés compuesto, aprende emprendedores, un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.